No sé qué he pedido Pregunta porque sufrí mucho con el huevo ¿Alguna vez tuviste algo con la novia de un amigo? No, 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 esto sí es muy fácil de responder Y la neta no, está muy cabrón, ¿saben? Porque a mí no me gustaría que un amigo me hiciera eso Con mi chica Entonces sí, está muy cabrón Es como que una ley que hay entre amigos Y afortunadamente con los amigos que tengo Tenemos gustos totalmente diferentes Entonces tampoco hay pedo con eso Ni que con que le tiren el rollo a mi chica Ni yo a la suya Siempre me respeto con eso, ¿no? Chavos, carajo Ahora sí vamos a la que viene Chinchampu Pregunta ¿Pregunta o reto? No, pregunte Cabe mencionar que la señorita interventora es su esposa Entonces, este... Por algo las verdades acá ya saben Chiles, pero ahora son chiles diferentes Vamos a proceder a que mi primo Uriel se coma un chile Muestra el chile, ¿qué tipo de chile es? La verdad es que yo no sabría decir qué tipo de chile es Ya que no soy una ama de casa No soy un conocedor del chile, gracias a Dios Me están informando que es chile pasuano Chile pasuano, chile pasuano No mames Eres de Capripec, ¿verdad? Vamos a probar Ahora sí, dime lo chido ¿Pica? No mames, güey, sí, sí pica ¿Necesitas agua? Necesitas chiles hasta por la nariz, güey Cuidado, no mames No, se pica Está chido, del 1 al 10 No, pues sí, chingo, güey No, no mames, no se me quita, güey Voy a vomitar, güey, no está así pica, güey Logro verlo en sus ojos Sí, sí, pica ¿Puedes continuar? Sí Vale, vale Continua, vale Chinchampu Chinchampu ¡Yeeя, güey! ¡No me perdí, güey! Eso es lo que celebro yo ahora que me quiero ¿Verdad o reto, Manuelito Noya? ¡Verdad! Va, verdad El público es Lo dijo la Señora de Interventura V a verdad Queremos saber de ti No, me hubiera muerto la verga, güey ¿Quién fue la última persona Que te vio de eso? Tu tío no cuenta, güey No, güey, fíjate que Pues mis compañeros de trabajo Claro, mames, qué pedo ¿Por qué? Porque, bueno, en tu trabajo Pues digamos, bueno, allá yo Allá se ve mucho Me baño, me baño Y pues, unas personas se dan al baño Y como que no hay una cortina que no tarda O sea, te estás bañando mientras otro está cagando Mientras otro está miendo Todos en el mismo lugar Chinchampu Chinchampu Puta madre Ahora toca a otro ¿Verdad o reto, Manuel? Ahora un reto Un reto, muy bien ¿Qué sale? Ah, su puta madre Y comerse un dientito de ajo Vaya, de por sí me apesta Como nuestra señorita interventora Se fue a cuidar a su bendición Necesitamos pararnos Y traer el dientito de ajo Así como no Así como no Mira, está muy cabrón comer ajo Muérdete, güey, nada más Acercate a la cámara Acerca tu cara Pásalo, pásalo Pásalo, pásalo o mordido otra vez Pásalo, pásalo No, mames, hasta aquí apesta No, ya te vi A ver la mano Aquí no tengo la mano, pero El guay es que me pica la lengua No, así está muy cabrón Es que ya, pásalo No, ya No, mames, apestas, güey De por sí, güey No, mames, esto está muy cabrón, eh Está muy cabrón Ay, no, mames, apesta Así, Nacho Y es lo que da, nada más fue la boca Imagínate, si hubiera sido un hielo Qué pedo Vamos a seguir con esto, amigos Vale Are you ready, mames? Chin, champú Chin, champú No, mames, ya, esos monones Es que es verdad No, mames, te toca otra vez, mames ¿Qué se siente, cabrón? ¿Qué se siente? Se siente bien de la verdad ¿Verdad que sí, mames? Ah, al visto Escogió verdad ¿Verdad? Bueno, mames Te toca otra vez Está bien ¿Alguna vez te gustó la mamá de un amigo? Cabe recalcar Que a Manuel le gustan Las miras, güey Le atraen Hay algo, hay algo de verdad en eso Y pues, en efecto Y no solo una De un chico Ah, no, mames Y así, pero Como no quiero perder suscriptores Con eso Que sé que era el misterio ¿No? Que sé que era el misterio Chin, champú Bacanitas Valí, verga Valí, verguilla Elijo De verdad Ay, mamá No, a ti ya se tocó un reto Nomás Con el huevo Valí, verga No, pero pues no Ay, ya Él quiso Es mi decisión ¿Sí? El voto es secreto ¿Eres gritón O gimes Cuando estás Excitado? No No, no, mames La verdad es que no Porque Siento que un hombre Gimiendo Está como que Qué pedo, ¿no? No, mames Está muy culero Había que tú seas el pasivo No, no digas mamá No, la verdad es que no No, yo no sé Si acaso es como que La respiración agitada Pero emitir algún sonido No, la neta Lo que es No, lo que es No Punto Seguimos Chin, champú Chin, champú Verdad por reto Llegó el momento de una verdad Sí, no, mames ¿Has sido infiel? Señor, qué interventora Cuidado ¿Alguna vez se descubrieron Viendo porno? Pues la verdad Sí, una vez Fue cuando Yo iba en Sexo En la primaria ¿Qué? Una maestra Nos cachó Nos cachó Este amigo Uno de mis compañeras Viendo en el teléfono Compañeras Compañeros Viendo unos videos Porno Y este Pues la verdad Sí, llegó al grado Que mandaron hablar A los papás Y fue muy vergonzoso Y ahora sí que Hasta quitarnos El teléfono Y castigarlos Un chingo de videos Ahí El historial El historial de videos Chin, champú Chin, champú Pues ahora este Un reto Un reto Ahora voy por un reto Café Y de reto Necesita Un poquito de café Y aquí está el cafecito No es mucho Pero saben que está Yo pensé que era otro tipo De café la verdad No Es esto Parfum Adentro La mitad Aunque sea Ay, no se hacen tampoco Está muy cabrón No Le echas así con el agua Por eso Si no puede Pásale el agua Pásale el agua Porque está muy cabrón Sí, la verdad Sí Ay, sí Salgo mal De este Ay, la verdad Sí tuvo un guerrero Un chile Dos chiles Ve lo que hace Por no responder Sí ¿Tienes más chiles? Para valer verga Y no responder verdades Porque está mi vieja Sí Todo lo que hace Por no responder Es que está Es que sabe muy cabrón El café Ay, no Ay Hostia, tío Pero que eso no le esperaba Macha Vaya vaina Joder Está vomitando Madre mía, tío ¿Qué ha pasado aquí? Joder ¿Sí vomitaste? Sí, la verdad Sí Es que está por la nariz La verdad Está por la nariz Reto cumplido No hay más que decir Muy bien A ver, ahora Seguimos Chinchampu 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 Te toca Me toca un reto Ya Me toca un reto Ya Sí Quedan solo tres retos Ya es poco lo que falta Quedan todavía Varias verdades Puta madre Mordé una cebolla Wey Qué pedo Vaya que es un guerrero Hostia No mames Me trajo una jícama Wey Empieza a rear Wey La boca No mames Ya se picó Ya, ya me picó ¿Por qué lo sigues saboreando? Es difícil tragar Lo difícil es tragarlo Ah, lo logré No mames Soy un chingo No, he dicho no ¿Qué más? Eres un pepe Soy un chingo Muy pepe Ah, vaya Dios Chinchampu Ya me emputé Hasta aquí termina la vida ¿Verdad, ahora sí? ¿Cuántas veces calculas Que te manoseas en tu vida? Ok, hablando en millones Miles Es que son miles ¿Qué puedo decir? 9757.328.3 Aproximadamente Aproximadamente Más o menos Más o menos, ¿no? Ollita Vamos a seguir Que quedan ya las últimas rondas Va Chinchampu Vale más Ah, wey Pinches ¿Te queda la pregunta? La pregunta, la reta La pregunta o el reto La pregunta A ver, ¿qué pregunta? Nos quieren preguntar Porno, Xvideos ¿Qué página web porno prefieres? Bueno, pues la que siempre veo Xvideos ¿Xvideos? Ya tengo cuenta premium No, nada Ya tengo favoritos Por eso no le dio gasto a su mamá, wey Por pagar la pinche cuenta porno Me siguen notificaciones De videos chiles Xvideos Está bien, está bien Buena elección Xvideos Si nos quieren patrocinar Pero bueno amigos Ya terminaron los retos Las preguntas Hemos culminado con este video Yo creo que van a ser dos partes Y bueno Los espero A la próxima Con un video nuevo Muchas gracias a los que vieron el video Hasta el final Por favor Que pierdo Mucha convicción ahorita Por favor Suscríbanse Denle like al video Comenten Y sobre todo Compártanlo Para que llegue a más lugares Y pues Logremos subir, ¿no? Hay que motivarnos también Pero bueno Hasta aquí el video amigos Hasta la próxima Nos vemos Bye